qué tal chicos y chicas yo soy stephen brejos y hoy te vengo obviamente con más información de lo que es el aniversario lo que está aconteciendo ahorita mismo en pokemon master vamos a empezar con el calendario oficial de todo lo que va a pasar en el mes de agosto o sea el aniversario y obviamente vamos a empezar ya sabemos que el evento de verano de canto creo que se llama así evento musical el musical va a salir el día 31 o sea en dos días va a salir obviamente guilliford con lira y pues stephen con sandas bien lo colocamos en la casilla 31 del mes de julio y seguido el día 11 va a salir el evento o los banners de los light carros tanto el nocturno como el diurno pero va a haber un desbloqueo de cuadrícula del light carros diurno o sea el de profesor cucuy el que tiene cabello chocolate ahora el aniversario es el día 28 acá está en la casilla 28 es el aniversario oficial pero se va a dar apertura a la celebración el día 17 y la y los que van a dar la apertura va a ser palkea con elio y el traje ese que todos lo han visto que es de cintia con comojo que la han criticado bastante porque dicen que tiene la piel de comojo recuerden que como es un tipo dragón él tiene escamas y la suelta pues de ahí se puede sacar material bien y luego tres días después va a salir el día 20 va a salir el evento de la arena legendario o sea la arena legendaria versus latios no vamos a enfrentar a latios recuerden que el latios no lo vamos a poder capturar simplemente no vamos a enfrentar a él va a ser un boss bastante fuerte y va a venir acompañado del poké festival de dragonite y dragonite también se le va a desbloquear la cuadrícula por lo cual vamos a tener dos desbloqueos de cuadrícula de pokémon que ya conocíamos bien ahora tengo listo unas plantillas en las cuales se ven los movimientos de estos tres personajes tenemos a elio con palkea a lira con higlipoff y pues a obviamente a cintia con comojo vamos a empezar los movimientos tenemos a lira con comojo perdón con lira con higlipoff bueno es un atacante tiene cinco estrellas de un atacante especial de tipo hada el más fuerte que va a ver hasta el momento y va a ser débil al tipo acero bien su primer movimiento es destello tiene puede golpear a todos los oponentes tiene un poder de 50 y nunca falla tiene 100% de precisión ataque especial nos gasta dos barras de movimiento seguido tenemos entonces directo hit más la mayoría sabe que lo que hace es que aumenta el crítico lo podemos usar un máximo de dos veces en el tablero veremos qué tanto lo podemos cambiar luego viene jugar duro viene con un ataque físico me sorprendió la verdad yo pensé que todos van a ser ataque especial pero este ataque físico no va a gastar tres barritas lo que hace es que puede bajar la el ataque del rival y es extremadamente fuerte tiene 111 de ataque y 90 de precisión así que ya vemos que a higlipoff vamos a tener que asociarlo con algún pokémon que pueda mejorar la precisión como lo puede ser y bien eso principalmente para el evento legendario de latias bien vamos a ver el siguiente movimiento es acto solitario que lo que hace es prácticamente aumenta la medida o aumenta el ataque el ataque especial y si higlipoff está dormido se libra de ese estado y aparte se aumenta su cura o sea se su ph empieza a curar progresivamente pero esto solamente pasa si él está dormido si él activa esto que es acto solidario y no está dormido no se empieza a curar solamente se activa cuando él esté bien movimiento compi que tiene es linda voz del desarme de factor tiene 250 de ataque no está mal está bastante bien y bueno no tiene efectos adicionales este ya estamos viendo que es un tipo hada que normalmente no teníamos hasta ahora no había ningún tipo a que fuera de que realmente que valiera la pena como atacante pero ya tenemos uno para enfrentarnos a tantos dragones que vieran bien habilidades pasivas tiene muy buenas habilidades pasivas dice reloj fuera que es cuando duerme al objetivo luego de causar el movimiento compi esto quiere decir que cuando hagamos linda voz automáticamente al rival que golpeemos él va a quedar dormido luego de eso tiene fuerza loca 2 que aumenta el ataque físico para jugar duro y oleaje mental 2 que aumenta el ataque especial obviamente para destello bien estas serían las cuadrículas principalmente para lira y higlipoff las fichas también las voy a dejar en mi cuenta de twitter por si las quieres tener más claras bien vamos a la siguiente ficha iba a ser claro la ficha de cintia con como bien igual es un atacante de 5 estrellas es atacante de tipo dragón es débil al tipo hada y un rol su rol es ataque especial su primer ataque va a ser aliento dragón ya muchos lo conocen lo que hace es que paraliza tiene 42 de ataque y 100 de precisión o sea que no falla no gasta dos barritas de movimiento y es un ataque especial obvio todo atacante necesita su ataque especial así que ella misma se va a aumentar x especial ataque o sea aumenta su ataque especial lo podemos usar máximo dos veces y seguido viene escalas de clavado no sé si es que lo escribí mal y era escamas de clavado no sé me pido disculpas si es que era así miren su poder de ataque tiene 176 de ataque y 100 de precisión o sea un poder muy devastador y no falla obvio tiene un costo y esto es la defensa del usuario o sea se baja su defensa cada vez que haga este movimiento es un ataque especial y nos da tener un costo de tres barras de movimiento y seguido viene ojo en el premio esto principalmente lo que hace es que cuanto menos ph tenga como será mejor utilizado y lo que hace principalmente es que entre menos ph tengas el conteo regresivo del movimiento compi se puede bajar hasta tres y aparte puede aumentar su crítico hasta un máximo de tres puntos pero esto es entre menos ph tenga más efectivo va a ser este movimiento bien y su movimiento compi es escama de la historia claim claim hit la verdad es que me ha costado ciertos ciertas palabritas en la traducción pero bueno se sabe que es un movimiento compi no tiene efectos adicionales y lo que hace es que tiene su ataque de 250 bastante poderoso bien vamos a las habilidades pasivas habilidades pasivas habilidades pasivas muy buenas tiene dame esos cinco dame tú esos cinco no me diste los cinco que supo bien y lo que hace es que puede aumentar las estadísticas las estadísticas en general cuando hace hace el movimiento compi o sea cuando se haga el movimiento compi se va a aumentar el ataque la velocidad no sé la defensa defensa especial en general todo bien luego viene buen comienzo que lo que hace es que con el inicio de la batalla automáticamente se va a reducir de nueve a ocho el contador de movimientos para hacer el movimiento compi y al final tiene reserva de resistencia 6 que es lo que hace es que cuando esté en un apuro la barra de movimiento se va a llenar por completo o sea los seis puntos bien esto sería prácticamente el encaje con como ho y cintia la verdad es que esos son los dos personajes que yo recomiendo tirar por gilip off porque vamos a enfrentarnos a latias y obviamente latias va a ser débil al tipo hada y pues entonces también está cintia que es muy fuerte como tipo dragón así que esos son los dos que yo les recomiendo sí o sí bien vamos a la última plantilla que le he dejado y es el yo comparte ya el legendario que ha salido este mes y es que si es de gashan gratuito o sea fair to play solamente voy a completar el evento un pokémon legendario para hacer gashan fair to play va a tener cinco estrellas va a ser de tipo dragón va a ser débil alada gilip off alerta spoiler tienen que tirarle gemas porque equipo se lo estoy diciendo no se van a arrepentir ok vamos con sus movimientos tenemos arrendamiento espacial lo que hace es que pues tiene muchas posibilidades de causar un golpe crítico sea un golpe más fuerte la verdad no me convence porque tiene 85 de poder o sea no es tan fuerte para gastarnos tres barras de movimiento y aparte no es tan preciso o sea tiene 95 pero bueno sigue siendo un movimiento dragón así que queda válido seguido viene impulso agua hay que recordar que pues balkia es un poco un tipo dragón agua o sea que por eso puede hacer movimientos de tipo agua pulso agua creo que lo hemos visto en otros pokemon lo que hace es que tiene posibilidades de confundir al rival pues tiene 47 de ataque y 100 de precisión no está mal está bastante bien tiene una habilidad de saboteaje y no nos falla así que está bastante bien bien seguido viene bomba hidráulica que lo que tiene es 125 de poder está bastante bien un ataque bastante fuerte y 80 de precisión en lo malo no tiene podría fallar mucho la verdad hay que otro pokemon que hay que asociar con pokemon que puedan aumentar la precisión como lo es y vi también nos gasta tres barras de movimiento ataque especial bien y el último movimiento es nuevo orden mundial que lo que hace es que aumenta el ataque especial la velocidad pero como costo nos quita 25 por ciento del ph que nosotros tengamos eso quiere decir que si tiene 100 de ph y activas estabilidad pues nos la baja a 75 por decirlo así podemos utilizar máximo dos veces creo que pal quien no va a tener tablero no se ha confirmado pero creo que no lo va a tener la mayoría de los legendarios al principio no la tienen en algunos sí como por ejemplo youtube el inicial tuvo tiene un tablero bastante amplio bien y vamos a su movimiento compi tiene desgarro espacial que viene siendo como el honor a su movimiento original él tiene un movimiento único y bueno no le han dado mucho poder la verdad que eso me enoja porque yo esperaba que tuviera al menos el mundo compi bastante fuerte y no se lo dejaron en 200 hasta un árbol tiene más poder que el movimiento compi la verdad que no sé por qué siempre a los legendarios los los menosprecian en poder pero bueno así es dena dena nos condena a esto ese ritmo dena nos condena bien vamos a habilidades pasivas tenemos crítico potente más 9 el crítico compensa brutalmente todo lo que hemos dicho anteriormente de él porque pues con su habilidad ya tiene crítico al top o sea hasta nivel 6 no sé por qué se lo han puesto 9 si nada más llega hasta el 6 pero bueno lo que hace es que potencia los golpes si se convierten en crítico o sea si nosotros le metemos crítico su poder se va aumentar hasta 9 va a ser brutal 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 así que pues estas son las plantillas chicos recomendaciones extra recordemos que tenemos los el sistema de aguantes este se centra principalmente en lo que viene siendo tener estamina para poder reactivar las las no sé de los retos así que pues yo recomiendo que se lo gasten todo rápido porque ahorita la mayoría tienen más de 400 que se los gasten y que el contador quede en cero cada vez que ustedes entren pues su contador quede en cero para que así puedan formar de la mejor forma y bueno chicos yo soy stephen brejos espero que te haya gustado esta información en general para ir actualizando un poco de lo que viene nos vemos hasta la próxima o sea mañana